Dale, que se hace, dale, que yo me muero, bebé, por la del té Así que dale, que se hace, dale, que yo me muero, bebé, por la del té Tú mirándome mientras te beso, todo el cuerpo si eres eso Las ganas están matándome y no quiero morir por eso Con él me espantilla, ahora corretando el agua y tal Esto no se lo para, si la cama estuviera en fuego nos vamos a quemar Si baja el agua nos vamos a jugar, si en la nube nos vamos a volar Donde sea, pero vamos a hacerlo ahora que yo no hago fila, no quiero esperar Ay, como la primera vez, tú gritaba mi nombre y yo muriéndome Ay, como la primera vez, tú encima de mí y yo muriéndome, bebé, por la del té Dale, que se hace, dale, que yo me muero, bebé, por la del té Así que dale, que se hace, dale, que yo me muero, bebé, por la del té Tú mirándome mientras te beso, todo el cuerpo si eres eso Las ganas están matándome y no quiero morir por eso Con él me espantilla, ahora corretando el agua y tal Esto no se lo para, si la cama estuviera en fuego nos vamos a quemar Si baja el agua nos vamos a jugar, si en la nube nos vamos a volar Donde sea, pero vamos a hacerlo ahora que yo no hago fila, no quiero esperar Ay, como la primera vez, tú gritaba mi nombre y yo muriéndome Ay, como la primera vez, tú encima de mí y yo muriéndome, bebé, por la del té Dale, que se hace, dale, dale, yo me muero, bebé, por la del té Así que dale, que se hace, dale, que yo me muero, bebé, por la del té Tú mirándome mientras te beso, todo el cuerpo si eres eso Las ganas están matándome y no quiero morir por eso Con él me espantilla, ahora corretando el agua y tal Esto no se lo para, si la cama estuviera en fuego nos vamos a quemar Si baja el agua nos vamos a jugar, si en la nube nos vamos a volar Donde sea, pero vamos a hacerlo ahora que yo no hago fila, no quiero esperar Ay, como la primera vez, tú gritaba mi nombre y yo muriéndome Ay, como la primera vez, tú encima de mí y yo muriéndome, bebé, por la del té Dale, que se hace, dale, dale, yo me muero, bebé, por la del té Así que dale, que se hace, dale, yo me muero, bebé, por la del té Tú mirándome mientras te beso, todo el cuerpo si eres eso Las ganas están matándome y no quiero morir por eso Con él me espantilla, ahora corretando el agua y tal Esto no se lo para, si la cama estuviera en fuego nos vamos a quemar Si baja el agua nos vamos a jugar, si en la nube nos vamos a volar Donde sea, pero vamos a hacerlo ahora que yo no hago fila, no quiero esperar Ay, como la primera vez, tú gritaba mi nombre y yo muriéndome Ay, como la primera vez, tú encima de mí y yo muriéndome, bebé, por la del té Dale, que se hace, dale, dale, yo me muero, bebé, por la del té Así que dale, que se hace, dale, yo me muero, bebé, por la del té Pedarte, pedarte Tú mirándome mientras te beso, todo el cuerpo si eres eso Las ganas están matándome y no quiero morir por eso Con él me espantilla, ahora corretando el agua y tal Esto no se lo para, si la cama estuviera en fuego nos vamos a quemar Si baja el agua nos vamos a jugar, si en la nube nos vamos a volar Donde sea, pero vamos a hacerlo ahora que yo no hago fila, no quiero esperar Ay, como la primera vez, tú gritaba mi nombre y yo muriéndome Ay, como la primera vez, tú encima de mí y yo muriéndome, bebé, por la del té Dale, que se hace, dale, dale, yo me muero, bebé, por la del té Así que dale, que se hace, dale, yo me muero, bebé, por la del té Dale, a esta Dale, a esta Gracias por ver el video.